¿Cuántas personas trabajan? Directamente, Metro Salud tiene 2.000 empleados. Y por contratación de los convenios interadministrativos, otras 2.500 personas. Y más o menos cerca de 800 estudiantes en los convenios docentes y asistenciales. Bajo su visión, gerente, ¿cómo se solucionaría la crisis en la que está Metro Salud? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que mirar es ¿Cómo lograr encajar con la reforma o sin la reforma? Porque el gobierno nacional, lo que nos ha planteado el señor ministro el pasado viernes, que estuvo presente en Medellín, y lo que ha hecho el presidente de la República, y lo que ha hecho la dirección territorial de la nueva EPS, es que muy seguramente las EPS, si no se transforman, se convierten en gestoras de salud y vida. O sea, que van a evitar las cuentas. Pero los programas de atención primaria en salud van o van, con o sin reforma. El gobierno nacional, a través del ministerio, ya se ha comprometido con una resolución de darnos 7.700 millones de pesos para ser los equipos básicos en salud, que son los equipos que van a llegar a las comunidades a buscar programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Pero esto hoy por hoy, aparte de ser una situación financiera difícil, también es una situación que empieza a mirar los indicadores en salud pública y a trabajar desde el punto de vista de promoción y prevención, protección específica y detección temprana de la enfermedad. Es una estructuración bastante grande. Empezamos en el año 2017 a articular entre Sabia Salud, Hospital General, Metro Salud, Hospital Infantil Consuelo de Medellín, las siete empresas sociales del Estado del Departamento, toda la red pública del Departamento y la red privada, unos programas de rutas de atención integradas que permitieran tener una mejor prestación del servicio de salud. Austeridad en el gasto, control de los procesos y de verdad mirar la salud desde otro punto de vista. Si en 15 días no le llega dinero, entonces se frena la operación. Hay que ser muy claros. En este momento estamos en manos de los profesionales de la salud, del personal administrativo, a quien de antemano le agradezco. Nos hemos sentado con los cinco sindicatos a dialogar. Creemos que nos están ayudando. También los proveedores cargan esta situación compleja, pero realmente el último afectado es el ciudadano, el que vaya a atender un servicio de salud que no le pesan, que no le entregan los medicamentos, que no tienen los insumos para hacer una sutura. Entonces realmente es una situación compleja y que esperamos en los próximos días resolver con este primer aporte que hace el Distrito de Medellín a través de la Junta Electiva y el alcalde Federico Gutiérrez para seguir los procesos comunes y corrientes. Pero la situación va a seguir bastante difícil. Hasta que salga o no salga reforma la salud. Pero en el caso del Distrito serían los 10 mil millones que usted nos dice que les dé el Distrito. Hoy sí. Ya la semana pasada se hizo un pago por 3.900 millones de pesos también de otro convenio. Y este convenio era para pagar proveedores. Esto es como una cadena. Uno va pagando incendios, tapando huequitos hasta que se va organizando todo. Pero realmente la situación de las empresas de Estado de Estado es compleja. ¿Y hay prelación en esos pagos? Primero van a salir empleados, servicios públicos. Le voy a contar una historia. En esto hay que empezar a mirar el talento humano, seguridad social, impuestos. Servicios públicos, ¿cierto? Yo no puedo tener un hospital sin luz. Yo no puedo tener un hospital sin aire acondicionado. Y el que le dio la gasita, el que le dio la gasa. Esos son los últimos. Así es. A todos les vamos pagando de a poquitos. Como lo hicimos en Salud en el año 2017. Esperamos hacerlo en Metro Salud a partir de la fecha. ¡Gracias!